Presidente, muchas gracias. Apreciados compañeros, quiero decirles que el Centro Democrático sí quiere la paz. Una paz con un blindaje jurídico y un blindaje político. Una paz que perdure en el tiempo. Una paz que nos una a todos. Una paz que no genere violencia a las futuras generaciones. Y por eso hoy quiero mostrarles en qué estamos de acuerdo con el Presidente Santos a propósito de este proyecto de acto legislativo. Quiero que miremos por un momento lo que nos dice el Presidente Santos y en lo cual estamos completamente de acuerdo. ¿Qué horror? ¿Cómo así que un referendo? Entonces yo me pregunto ¿y cómo le vamos a consultar al pueblo colombiano? Si no es a través de un procedimiento como un referendo. Queridos compañeros, estoy de acuerdo con el Presidente Santos en que hagamos un referendo. Por eso se hacía innecesario ese plebiscito. Un referendo donde se le pregunte a los colombianos ampliamente, transparentemente sobre los temas agrarios, sobre el tema de participación política, sobre el tema de justicia y sobre el tema de entrega de armas. Igual, sobre el tema de drogas. Por eso hoy le pido al Presidente Santos a ustedes, apreciados congresistas, de una forma reflexiva que el Presidente cumpla su palabra. Y estoy de acuerdo con el Presidente Santos en esto también. Porque quiero dejar muy claro ante usted y ante todos los colombianos paz con impunidad no puede haber. La paz se tiene que dar con justicia y esa justicia implica que las FARC tienen que ser investigadas, juzgadas y condenadas por los delitos que han cometido. Esos límites han estado desde un principio y uno de esos límites tiene que ver con la justicia. Tiene que haber justicia o no habrá paz. Mire, compañeros, no lo digo yo, lo dice el propio Presidente de la República. Y es que tenemos que garantizar la justicia, la verdad, la reparación y no la repetición. Más adelante les mostraré qué piensan o cuáles son uno de los casos exitosos en un verdadero proceso de paz. Pero a propósito de esto, Presidente Álvaro Uribe, la bancada del Centro Democrático ha sido propositiva. Ha sido una bancada que quiere la paz, pero no a cualquier precio. Y por eso hemos dicho, listo, empecemos. Hagamos un tema de justicia donde exista una reclusión en unas granjas, ojo, con condiciones penitenciarias. ¿Y esto por qué? Es para que se blinden ante la Corte Penal Internacional, para que en el futuro el próximo Presidente no tenga el chicharrón o el problema que cuando capturen a uno de estos exmiembros de las FARC y la Corte Penal Internacional asuma competencia, nosotros no tengamos que mirar cómo solucionamos el problema. Por eso le pedimos al Presidente Juan Manuel Santos que cumpla, que honre su palabra. Y estoy también de acuerdo en el tema de entrega de armas. Mire lo que dice a propósito el Presidente Juan Manuel Santos en el tema de armas. ¿Cómo se les ocurre pensar que vamos a aceptar que la guerrilla mantenga sus armas? Si es que precisamente lo que estamos negociando es que entreguen las armas y dejen la violencia. Hay que entregar las armas. Pero ojo, es diferente la entrega de armas a la dejación. Yo siempre he dicho que hay que tener cuidado con el lenguaje de las FARC. Porque ¿qué se entrega para nosotros? Pues que fácilmente se las entregan al gobierno hagamos una escultura o efectivamente digamos aquí no pasó nada pero que no existan más armas. Bienvenido a eso. Pero no como lo pretende las FARC. Que no es otra cosa que dejación. Y ellos mismos lo han dicho. La propia dejación de armas lo que significa es que ellos van a seguir conservando las armas las van a tener por si les incumplen. Ellos acceden a un derecho que si el gobierno no les cumple puedan volver a tomar las armas. Por eso yo estoy de acuerdo en la entrega de armas y no en la dejación. En el tema de Curules totalmente de acuerdo. Mire lo que dice el presidente por el hecho de firmar la paz las FARC van a tener una curul gratis en el Congreso. Gratis no. Entonces la tienen que ganar. Tienen que ir a campaña. Tienen que ir a campaña. Gratis no. Se lo tienen que ganar. Mire cómo es el presidente coherente con nosotros. Yo creo totalmente lo mismo. Pero que aquellos que cometieron crímenes atroces hay que decirles la verdad señores la constitución y los tratados internacionales les permiten hacer política acceder los de base bienvenidos que hagan política que se ganen las curules como a ustedes les ha tocado con el sudor de la frente durísimo conversando con los ciudadanos yo apoyo ese tema que se ganen las curules los que no han cometido crímenes de lesa humanidad crímenes atroces pero que se las ganen como todos nosotros en el Congreso a punta de buenas relaciones con los ciudadanos de convencer con ideas pero por último quiero terminar con esto en días pasados compañeros tuve la oportunidad de asistir al premio nacional de paz oh belleza eso me llenó de orgullo me llenó de fe construir un verdadero proceso de paz quiero que miremos lo que dice el presidente santos y quiero que reflexionemos sobre estas palabras a propósito el que les va a hablar lo menos que esperaría de las FARC es que pidan perdón por lo ocurrido en el Cauca la semana pasada y por las violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra que les son atribuidos y les pido perdón a las víctimas que se encuentran aquí las que se encuentran en Mampuján en San Calotamo y todas las víctimas de los Montes de María les pido perdón el perdón del que usted habló ayer de parte de Dios para usted no está tan lejos si sus palabras de arrepentimiento son sinceras porque el que se arrepiente alcanza misericordia consideramos como comunidad que ustedes nos dieron tristeza pero hoy hablamos de paz y de reconciliación y creemos a esa verdad de que ustedes dicen van a decir el que pide perdón de corazón alcanza misericordia esto a propósito de las personas que sufrieron los crímenes de los paramilitares condenable desde todo punto de vista pero esto me hizo ratificar compañeros y amigos sobre la importancia de hacer un verdadero proceso de paz donde exista la justicia donde se reparen a las víctimas como ocurrió con los paramilitares donde se pida perdón de corazón mire este tipo Juancho Dique decía yo me creía el dueño de la vida de los demás y me arrepiento y les pido perdón a eso a eso es que queremos llegar para que nuestra historia escriba que no se volvieron a repetir esos actos de violencia que a nada ni a nadie ni a ningún colombiano le gusta muchas gracias señor presidente a repetir la historia de la